Vamos a aprobar la creación del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, Hugo Chávez. Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, Hugo Chávez. De Misiones y Grandes Misiones Socialistas. Que quede claro, socialistas. No son dádivas que se le dan al pueblo, no. Con las misiones, el Comandante Chávez emprendió por lo menos tres caminos. Uno, la construcción de un nuevo Estado social, eficiente. Le pasó por encima, mira, le hizo un bypass al Estado burgués. Estudiese bien el modelo de gestión de las misiones. Y que no se burocraticen, compañeros. Las misiones, yo les propongo a ustedes, además, cada misión tiene que constituir un frente o un movimiento social a lo interno de su misión y gran misión. Todas las misiones, un frente. Todas las misiones, un movimiento social. Desde ya, es una meta, compañeros. Héctor Rodríguez, compañeros y compañeras todas. Es una meta. Misiones en movimiento. En primer lugar, se planteó el presidente. Hacerle un bypass al Estado burgués y empezar a construir el nuevo Estado. En segundo lugar, las misiones y grandes misiones, un objetivo muy claro. Vencer la pobreza. Vencer la pobreza. Ahí está el compañero comandante Picure. Elías, el Yuri, le decían comandante Picure cuando estaba en la guerrilla del bachiller. Ahí está, un aplauso para este joven combatiente de la revolución bolivariana. Desde la guerrilla viene. Del MIR, del Frente Ezequiel Zamora. Ahora, el joven comandante Picure, ahora es presidente del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuántas cosas deberían salir todos los días diciendo tantas cosas de los logros y avances de esta revolución? Entonces, un objetivo central que se planteó el comandante Chávez. El primero, iniciar la construcción de un nuevo modelo de Estado social de derecho eficiente. Que cumpliera su objetivo con el pueblo. Estudiese el tema para que se profundice. En segundo lugar, vencer la pobreza. Y ahí yo ratifico el objetivo del plan de la patria. Pobreza cero en el año 2019. Gran objetivo de la revolución para estos cinco años. ¿Ustedes creen que los podamos lograr? Pobreza cero, 2019. Vamos a lograrlo. ¿Cómo que no podemos? Si tenemos la gran misión vivienda, la misión alimentación. Si tenemos las misiones educativas, de salud. La gran misión saber y trabajo. Si tenemos la economía socialista productiva desarrollándose. ¿Cómo que no podemos? Ahí está Elías El Yuri que nos dice siempre. ¿Cuáles son los factores fundamentales de la pobreza? ¿Dónde la gente vive? ¿Cómo la gente vive? Si la gente trabaja o no. El ingreso de la gente. Su derecho a la salud y su acceso a la salud. Su acceso a los servicios educativos. A la cultura. A la alimentación. Si esos son los factores, compañeros. Y nosotros tenemos el sistema de misiones, grandes misiones. ¿Cómo es que no podemos lograr el objetivo pobreza cero, 2019? Vamos a motivarnos para lograrlo, compañeros. Pero entre todos, el poder popular y el gobierno revolucionario, unidos en el objetivo pobreza cero, 2019. Avancemos hacia allá. Avancemos hacia allá.